Muy buenos días, gracias por acompañarnos en esta emisión, una nueva emisión de su programa Otras Voces. Hoy vamos a charlar sobre Mimo Clown y para esto está conmigo en el estudio el artista Tinko Saltimbanqui, Ricardo Medel Peregrina, búsqueda de una gramática corporal y bueno pues sin mayor preámbulo porque me parece que es un tema extenso, apasionante vamos a empezar esta charla y bueno muchísimas gracias por acompañarme Bueno pues, muy buenos días Tinko, Tinko Saltimbanqui, así es verdad, Ricardo Medel Peregrina y hoy es esto de desdoblarse del artista, dijera, me acuerdo de un gran autor que decía ¿no? El artista doble, ¿no? Ahí te me acordé. Bueno, hace unos días te vi en Galería Delos Delos Delos, ¿verdad? Bueno, que también ahora es nuestra casa, te voy a platicar rapidísimo y les voy a platicar porque ahí nos reunimos Círculo de Escritores Saber Sin Fin entonces tenemos la gran oportunidad de estar en esa galería y precisamente hace algunos días fue la, pues el cierre de la exposición, de la última exposición que tuvieron y bueno, pues estuvo muy bonita todo el evento y para engalanar esto, pues te vi en el escenario de Galería Delos Ahí estuvimos participando Y me llamaste muchísimo la atención, todos alguna vez hemos estado en un circo, ahora hemos visto artistas en la calle bueno, los escenarios son variados, pero ahora te encuentro y fíjate que de verdad me llama muchísimo la atención Bueno, muchas gracias Muchísimo Primero porque estamos, estamos todos, ¿no? Pues en esta ceremonia que fue también la apertura de la próxima biblioteca de Galería Delos y bueno, llegas tú, llegas de momento, fíjate que estaba distraída, ¿no? Estaba platicando con compañeros de Círculo de Escritores y fíjate que hubo un momento que me distraje tanto, pero fue mágico y reviro y te veo, estabas cerca de mí yo te veo y todos, fíjate que un poquito así como, como que esto de verte en el escenario no sabíamos que iba a pasar, ¿no? Sí, yo fue yo Andale, como que, fíjate, te platico esto como espectadora, ¿no? Que uno a lo mejor está uno tan hecho a lo, a como ver siempre lo mismo, ¿no? Sabemos del arte del clown, ¿no? Pero pocas veces a lo mejor nos acercamos o pensamos que es nada más, es algo confuso, ¿no? que a lo mejor es nada más dirigido a niños y bueno, voy rapidísimo a esto que empiezas, ¿no? empiezas tu trabajo escénico y llega un momento en que todos nos volvemos uno y todos nos cuando nos atrapaste fue cuando tú entonces ya que empiezas este espectáculo y empiezas es algo que me encantó no precisamente hablar primero algunas es muy poco lo que tú alguna cosa, ¿no? ya estás ahí tú sabes que ya estamos ahí y subes subes al escenario y empieza empezamos todos a salirnos de nosotros mismos sí así es que cinco bueno así es que platícame esto que se me hace así espectacular espectáculo así así platícame un poquito de tu historia te descubres desde niño ¿cómo sabes? ¿en qué momento sabes que además sabes lo que es un clown? ¿por qué llegas a esto? ¿cómo empieza esta historia? eso es como pues bueno son muchas muchas historias dentro de una misma historia hay días que de pronto uno pasa desapercibidos y luego vuelve a pasar algo más que nos hace me hace recordar aquello que y le pongo un poquito de atención y entonces con el tiempo iba voy analizando como estos momentos y pues a mi parecer empezó de toda la vida pero pues no me había dado cuenta quiero decir que cuando era niño había una caricatura que mucha gente la la tacha deprimente y triste que se llamaba Remy y Remy precisamente que lo vende en sí tiene una historia muy triste el trasfondo de la historia sí es deprimente pero yo recuerdo mucho como esto de que el señor Vitalis lo adoptara bueno lo comprara y que fueran haciendo espectáculos de calle sobreviviendo así en la en la Francia pues yo creía que era un un cuento y que eso solo pasaba en los cuentos y pues nada crecí la la vida pasó hubo adolescencia hubo líos problemas cosas sociales personales etcétera y y una vez dando la vuelta por por Oaxaca que hacía rutinas con monociclo con malabares y él era argentino y yo yo habría tenido tal vez unos 17 años supongo y le pregunté cómo había llegado hasta hasta Oaxaca cómo cómo la hacía él para viajar y entonces me respondió sólo con un un viajero sólo necesita de su equipaje no necesita nada más y con eso señaló una maleta en la cual pues traía los malabares el monociclo todo lo que él hacía lo sacaba de la maleta y pues en ese momento me hizo recordar esta caricatura y y me di cuenta que era real que sí había gente así que sí se vivía así y se podía que no era un cuento fíjate cómo te tú tú te traduces ¿no? el significado de la vida ¿no? sí el o a lo mejor el el por qué ¿no? ese que siempre nos estamos preguntando y que está resuelto ahí ¿no? y pues sí de siempre siempre me ha gustado salir siempre me ha gustado conocer siempre me ha gustado viajar y me abrió el el mundo me abrió el panorama porque uno de pronto piensa uy necesito trabajar toda mi vida tener muchos ahorros hasta que sea grande comenzaré a viajar o o ahorrar o porque pues uno piensa eso necesito pagar hoteles camiones comidas etcétera etcétera te decían esta vida tan tan cotidiana tan normalizada en el que todos pensamos como eso que estás diciendo ¿no? y como se te abre una ventana y él me abrió una ventana en decirme solo necesitas tu equipaje claro que el equipaje pues no era un equipaje convencional y pues nada me regresé a Puebla y pues se quedó esa espinita también luego por el 99 pues me toca y yo andaba ahí de chaval metido en algunas cuestiones ambientales por ese año y nos vamos a un foro a Mestitla en la ciudad en el estado de Morelos se llamaba dos mil jóvenes de América Latina por un milenio de paz era el título del foro entonces iban diferentes grupos diferentes tribus sociales con diferentes propuestas como pues como visualizaban la paz ¿no? entonces había gente de teatro había punks había darts había gis ya te ibas insertando por lo menos en la idea ya estaba ahí pues ahí nos tocó fíjate todo eso que estás diciendo es una metáfora al futuro tú pues lo que sería porque ahí fue tu arte vi gente en Zancos vi gente haciendo fuego y pues algo llamaba ahí la atención igual volvimos a Puebla y no había como mucho no había como dónde y por el dos mil dos mil uno la compañía Rodara organiza uno de los primeros festivales internacionales de precisamente Clamo y pues me toca ver algunos en el Zócalo me toca ver en las plazas de alrededor el Carolina el Barrio del Artista y en algunos foros cerrados como Casa de Cultura y pues allá se hace se detona como todas estas vivencias desde el niño que pues yo nunca los tomé en cuenta siempre pasaron desapercibidas como tus cosas que pasan pero ahí sí se detonó porque pues yo también ya traía como yo creo que sí ya ibas en ese camino mejor como dices no con no consciente consciente pero hay algo que ya te llevaba hay un algo que quién sabe que sea cómo se llama también dentro de tu personalidad cinco pero mi personalidad oculta diría yo porque en aquel momento bueno de niño había sido muy introvertido siempre en la primaria siempre es interesante es interesantísimo lo que estás diciendo con poder expresarme con poder sí hablar mis sentimientos tú eres un clon mira por esto que estás diciendo sí adelante y y de hecho pues para ese momento yo habría tenido 20 años estaba súper harto ya de muchas cosas tenía ya muchos rencores sociales pues también me había metido mucho en en la calle pero en la mala calle digámosle con con cuestiones de drogadicción también pero fíjate tenías tenías que 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 creo que estoy viendo así como como que vas conociendo mucho al al otro al ser humano no eres un observador y no solo no bueno observador y como dices me voy metiendo entonces resulta que 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 tienes ahora un creo yo vislumbro que tienes un conocimiento sobre todo creo que esa es la plataforma de de tu arte un conocimiento bastante importante sobre sobre el ser humano pues me tocó algunas cosillas o algunas sí no unas que sí las busqué que tampoco sabía que me iba a enfrentar y pues catapum encuentras cosas no muy agradables pero pues al ver a este o a estos fue ya el el detonador yo con mucha apatía ya con pues esta cuestión de identificarse de que hago aquí que hago en esta sociedad como se tiene que hacer la pregunta la pregunta del ser sí y toda esta apatía con toda esta cerrazón que yo tenía este personaje me hizo reír y me hizo reír no por lo que decía y me hizo reír no por lo que le hacía a otros solo porque se metió en mí y no solo en mí y bueno toda toda todo el público estábamos atacados de risa después no cambiaba la dinámica sino en una reflexión donde de pronto se hacía un mudo en la garganta y se zonclo y luego te volvía a liberar y te decía bueno no pasa nada yo salí de esa función con otra perspectiva del mundo y entonces fue cuando me di cuenta que lo que él había hecho conmigo a mí yo quería hacerlo con alguien más quien sabe si sirviera o no sirviera no lo sé en aquel momento fíjate que estás hablando de arte fíjate que estás hablando de tu arte y en general de todo el arte ya no pues fue cuando me enteré lo estás colocando estás diciendo o sea por qué muchas veces para qué el arte para qué para qué el artista sí y no lo sabía la verdad es que también yo miraba al arte como como algo elitista como algo separatista como algo intelectualoide como algo blofero así como un bluff pero pues también el prejuicio viene pues a partir de una ignorancia no a partir de no conocerlo del todo a partir de solo ver apariencias o solo algunos artistas que sí lo hacían así y que no yo no conocía la esencia real pero fue maravilloso estás como 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 en un en un camino que se que se abre hacia como dices o me quedo en la apatía o continuo despego sí y tampoco fue consciente que eso fue lo lo más grandioso que yo no dije me quedo acá sino el total dije yo quiero hacer eso que perdón que todos casi todos vivimos en apatía pues nos pasa no seguido y bueno luego ahí después de la adolescencia y todo este tramo que es súper sí 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 todo este dónde estoy con quién me encuentro con a qué grupo todos nos despertamos alguna vez diciendo y otra vez y lo mismo ¿no? y bueno fue maravilloso estos porque eran muy reales y era muy vivencial no era una fantasía tocó verlos tras bambalinas y así viven así así son son seres seres libres que crear su propio mundo y pueden también transmitirlo en el escenario pero que también fuera de él lo lo transmiten y pues gente ya también que iba muchos muchos años y esto me permite acercarme y buscar como bueno si quiero hacerlo pero qué tengo que hacer para hacerlo y pues me acerqué a a Rodará me acerqué a algunos grupos de teatro muy importante en aquel momento también estaba un centro cultural alternativo que se llamaba La Cloaca la la dos la cuatro perdón entre las nueve y de que Vega también me pues me abre sus sus puertas me me transmite esto de quieres hacer arte quieres ser artista estudia investiga o en aquel momento me dijo no solo seas un hippie quieres solo divagar quieres solo meterte cosas vete para allá me dijo y quédate ahí afuera quieres aprender quieres saber respeta es un templo de saber y y es y esto es el arte y él fue así como como el tío Ben ¿no? Spiderman él diciéndome con estas palabras que atrás de un gran poder hay una gran responsabilidad y que no solo lo lo hiciera por por hacer para que me que sabiera que no solo que era un gran una gran responsabilidad asumir la responsabilidad y pues él fue uno de mis mentores por así decirlo o o como el principal me empezó a dar libros me empezó a instruir con talleres con poquitas cosas de son gente maravillosa gente que llega a nosotros son guías porque pues ahí fue donde yo entendí qué importante es esto que dices del guía que no era no era elitismo no se trataba de eso se trataba de otra cosa y bueno no solo él con él había un montón de maestros que en aquel tiempo hacían performance hacían exposiciones pictóricas gráficas y que pues hasta la actualidad pero que tú ya llegabas con un con un bagaje de de vida de vida solo porque pues no lo había hecho si no estabas así como que te habías metido en un mundo donde había de todo si donde había de todo y bueno ahora que me dices los conocí los vi como como estaban estamos llegando al primer corte que rápido Tinko y mira fíjate yo estoy pensando en esto que me dices no los conocí dentro de su vida en la vida privada y pero también parte todos pensamos que tu arte viene de la mente de la serra y pero como todo viene primero de las lágrimas no a lo mejor yo ayer publicaba esto de es tan tu sonrisa que llega a ser una carcajada y termina tal vez en lágrimas o todo lo contrario pues es que son muy mezcladas nos quedamos con eso Tinko está muy interesante es la charla con un artista un verdadero artista en un momento continuamos gracias 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 y no hacerlo tan grande para no confundirlo con la carcajada gracias gracias por acompañarnos en su programa otras voces y hicimos un corte pero he continuado mi charla con con Tinko Saltimbanqui y bueno estábamos platicando Tinko sobre decíamos bueno nos fuimos por 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 muchas ramas no es que es que es que es apasionante es apasionante empiezan a salir tantas cosas de del ser es que creo que que tu tu arte está eso es se anda anda en las ramas del ser nos quedamos en que llegas a la escuela no llegas a buscas buscas y encuentras grandes maestros gente que te dice verdades que te que te habla de 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 lo que significa 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 ser actor eres un actor es un actor pero vamos a fíjate quiero quiero que me me digas me me platiques cómo es esto uno está va va a ver una obra de teatro y se encuentra uno con dos tres quizás un un actor haciendo un monólogo pero tú siendo clown siempre siempre eres uno quizás hemos visto parejas la historia de de clown hemos conocido grandes grandes mimos grandes clowns pero este me refiero a que si tú siempre trabajas solo pues no siempre últimamente he trabajado solo pero pues también he tenido grandes compañeros como saludos por allá al sur babú israel muñoz y y mario este el paya paya sham bueno hace unos años con ellos trabajé mucho hacíamos una tercia y medio locochona y unas dinámicas aparte que son grandes amigos pues ellos también se dedican a esto entonces arriba del escenario pues nos la pasábamos muy bien he trabajado con con colaboradores o colaboraciones por por precisamente montajes tal vez o cosas así y con ellos dos pues es más 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 natural digamos no más más por este lazo no solo de trabajo sino también de vida porque pues también ellos los conozco de de antes que nos dedicáramos a esto sobre todo a a babú y cómo nos fue transformando nos fue si estuve viendo tus presentaciones no este en baja california me parece ¿dónde estuviste? claro entre buscándote ¿no? en estás ya en en redes sociales estás en te puedo lo podemos encontrar este en google por supuesto y vamos a ver ahí lo todo tu trabajo ¿no? o parte de tu trabajo pero fíjate que también me refería a esto ¿no? a que tú eres un personaje cinco saltimbanque cinco ¿no? sí, sí ese es tu personaje entonces te decía no, estábamos bueno, vamos al teatro cuatro personajes una historia ¿no? pero tú tú eres el personaje sí eso es algo que que este trabajo tiene que el personaje viene a partir de la persona y no de un no de un libreto no 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 de un guión no de una historia ya escrita y ya estipulada en un contexto en un tiempo en un lugar y Romeo es un personaje y Romeo ya está en un contexto ya está en una época ya tiene una un pues una historia vamos ¿no? o cualquier otro personaje o Mer o Leviada que se yo y pues sí el clown trabaja a partir de sí mismo que pues hay diferentes opiniones en que si es o no es un personaje que si es uno mismo o no lo es creo que en el momento que uno se sube al escenario sí hay un personaje sí sí hay una teatralidad sí hay un historialismo y sí hay un un des un desdoblamiento si es uno el que lo lleva y si es uno el que le da la esencia porque es el contexto propio el que está hablando porque el personaje también va creciendo y el personaje va cambiando como uno también va cambiando también se mueve diferente percibe diferente porque también uno percibe diferente como persona y esa es a veces la diferencia que un actor de carácter interpreta muchos personajes a lo largo de su carrera y un plan casi siempre trabajamos en un solo personaje a lo largo de la carrera igual habrá habido participaciones igual de pronto hay cuestiones como montajes que bueno me han invitado de pronto a algunas montajes y pues donde tienes que interpretar como al tío borracho de tal y uno le inyecta algo de lo suyo pero sí ahí es otro son muy pocas estas ocasiones esa es la maravilla del artista el que siempre se está reinventando sí 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 y porque cambiando no va la perspectiva es diferente cosas desaparecen no es maravilloso eso sí sí es maravilloso claro eso es bien bien abajo y pues mi modo también es parte eso decíamos cinco decíamos en el corte ¿no? que lo que dices ¿no? estás hasta abajo pero de de ahí a lo mejor de ahí es donde donde surgen surge pues otra vez ¿no? viene la fuerza quiero decir la porque siempre estamos pensando que podemos pensar pues que tú creciste siendo feliz ¿no? hablábamos de la felicidad ¿no? claro y quizás sea todo lo contrario ¿no? conoces tanto de esos submundos que te que te lograste inventar ¿no? sí es como pues como el fénix ¿no? como como las mariposas en algún temazcal hace algunos años alguien decía quiero ser como las mariposas que no olvidan que fueron gusanos y me parece una metáfora súper bonita ¿cómo? ¿me estabas contando algo Tinko? ahorita que me decías de un cuento ¿no? porque bueno estábamos hablando de la felicidad ¿no? de esta etiqueta llamada felicidad ¿existe la felicidad? y me hablabas me hablabas de un cuento que encontraste ¿de Cortázar? sí sí un cuantito corto que se llama instrucciones para llorar y entonces aquí habla y dice que llorar solo un momento solo solo un instante y hacerlo con todas las lágrimas para que y no hacerlo grande para no confundirlo con una carcajada y entonces ahí viene una reflexión de wow sí es cierto cómo es similar y cómo es tan igual el llanto a las carcajadas a veces podemos llorar tanto 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 que se puede confundir con una carcajada y viceversa ¿no? a veces podemos carcajearnos tanto pensé mucho en esto para anunciarte Tinko pensé mucho en esto que estás diciendo fíjate no nos conocíamos y parece que estamos en la misma sintonía fue algo muy cortito que dije lo voy a poner como lo pienso y te cerré los ojos y me acordé de tu actuación de lo que vi ¿no? y un momento es lo que yo vi a lo mejor tú tú no tú no no te viste ¿no? un momento en que cerraste los ojos tan tan apretaste los ojos que pensé que ibas a llorar no 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 sí es algo que igual no lo pensaste ni esa pero esa es mi interpretación como espectadora ¿no? y es que eso también es lo creo que lo grandioso que algo específico a veces que se quiere emanar o comunicar a veces sí a veces es como muy abierto a la interpretación de cada quien y a mí eso se me hace este maravilloso es como platicábamos acá afuera a veces uno cree que el payaso está hecho para los niños y y a lo infantil y a veces muchos que trabajan para niños o muchos que hacen cosas infantiles creen que son tontos de formas ají como que no saben hablar bien y y y tratan al niño como como tonto y oye Cinco y no no tenemos esa parte todos para esa esa parte que que nos parece que somos nos reconocemos tontos aunque no lo digamos no entonces por eso a lo mejor esta esta forma de 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 andar por el mundo no y nada más este cumpliendo con cánones pues con apariencias porque al final necesitamos aparentar y esto eso es algo que lamentablemente viene de pues de herencia nadie nos enseña hacer y porque es muy difícil también como encontrarse como averiguar porque si sales de también rentas a a un mundo hostil y el mundo de por si ya ya lo es no toda esta voracidad por por el éxito por lo que hablábamos de la felicidad toda esta voracidad este engranaje por ahí Juan de León donde pues vamos unos sobre otros siempre atropellándonos siempre queriendo llegar a más allá siempre siempre más rápido siempre mejor siempre perfeccionando y que eso en vez de tranquilizarnos en vez de ponernos plenos y relajados pues nos atrofia nos estresa nos y no somos como perros correteando nuestra propia cola siendo en un mismo punto y y no nos echamos no nos no nos calmamos por todo esta apariencia ¿no? porque tengo que hacer porque tengo que ser porque tengo que y estas obligaciones que que nos adjudicamos cuando pues creo que no tiene que ser de todo así ¿cuántas veces nos paramos a preguntar ¿qué quiero? o o apreciar ¿no? por ejemplo me ha tocado y a mí esto me parece grandioso el permitirme muchas veces el poder ver un atardecer el poder de pronto ver una gota que cae de una hoja y esta apreciación solo se logra cuando no estamos angustiados oye no sé fíjate dentro de esto tan terrible fíjate viene la la reflexión de como como dices ¿no? para no saber una una flor ¿no? admiramos ahora con pues toda la tecnología preferimos verlo en pues en un paisaje no sé ese en te decía ¿no? ahora con con la con la tecnología lo buscamos en pues en la computadora ¿no? claro es que así somos ¿no? así somos es fácil qué cosa tan extraña es que somos así ¿no? sí, sí tendemos mucho al confort ¿no? tendemos mucho al cosas ¿no? siempre que lo lo queremos así crecemos así somos todos queremos lo fácil nos gusta hay un cuesta interesante de verdad me parece que yo también te estaba buscando hace mucho tiempo de verdad te lo digo de verdad mira no quise olvidar que para que tú puedas expresar todo esto pues mira necesitas de la danza de la acrobacia de la música de la dirección de la autoría de la producción ¿no? entonces es es un la máscara mira ahorita está viendo aquí en esto que traigo de la máscara ¿no? tú tú es un conglomerado de de actitudes de cosas para que tú puedas puedas subir al escenario puedas decirnos todo esto que has vivido y transmitirlo y y decirle a los demás que que hay formas ¿no? de hay nuevas formas de 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 vivir que hay que hay que buscar ¿no? pero necesitas tú tú eres un cuerpo tú eres un cuerpo y te y el cuerpo tu cuerpo es inteligente yo yo te vi te vi trabajar y te digo este siempre pensamos que aquí está todo ¿no? pero el cuerpo tiene una inteligencia magistral la forma en que tú tú transmites te decía no espectáculo donde no hablas ¿no? me encanta esta manera que tienes de de pues no hablar sino de emitir ¿no? unos unos sonidos como si fueran los de esto del cuerpo como si el cuerpo hablara pero de en otro idioma no sé platícame ¿no? todo este lenguaje que tienes también ¿cómo se te da? no todos creo que podríamos por mucho esfuerzo quisiéramos pues hacer lo que tú haces en escena ¿no? hombre ya hay un montón sí el espacio les cuento que para quienes no conocen Galería de los que los invito en 5 sur 506 pues hermoso el edificio muy este pequeño este escenario es muy pequeñísimo y sin embargo todavía por eso es pues todavía más cercano y más admirable tu trabajo pues es que es bien padre también esto de como como lo lo decía la la pantomima la la danza y todo esto pues son técnicas o herramientas que que pues potencian y ayudan un montón a a poder realizar esto que es muy fuerte todo esto que haces que barbaridad no me imagino que y siempre estás trabajando tu cuerpo pues es parte de si se entrena se 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 lubrica se reconoce oye nosotros no no nos no nos conocemos la mayoría no nos conocemos no pues levantarse caminar y y hacer lo lo cotidiano lo que tenemos que hacer y y nada más no a lo mejor en dos podríamos definirlo en en dos áreas no pues es que arriba y abajo pasados y sentados y es que eso es como bien cultural es que en México no no tenemos esa esa dinámica esa constancia de del cuerpo no de de ocuparse del cuerpo de trabajarlo de la escuela de la primaria me acuerdo que la educación física era nos aventaban una pelota y y jueguen una hora no o sea no era un trabajo real la fortuna también yo me siento la verdad muy muy afortunado en muchas cuestiones también te veo así siendo un hombre muy afortunado y sí a veces uno cae también en la patilla y cae uno en el ah porque la angustia de la vida pero eso quería yo este que nos dijeras que tú también caes en eso lo que decíamos dinero la renta la vida o sea pues sí sí a veces uno también se tiene el trago amargo pero pues no sé por ejemplo ahorita hablando de remembrando recordando pues uno se da cuenta y dice bueno no estás mal ahí va y por ejemplo hablando de esto del cuerpo mi padre es pues se dedica al karate él es artemarcialista desde chico fíjate cómo todo se va conjuntando de niño me 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 proponía y también yo lo miraba yo también nunca he sido muy disciplinado nunca me metí ahí del todo pero pues sí había ciertas dinámicas o propuestas en donde entrenaba con él y y algo maravilloso entonces a mí él siempre me enseñó jugando y eso también me motivó después a a poder seguir haciéndolo porque al final de cuentas es un juego y ahí está fíjate también esto que es que importante hoy que estamos mucho fíjate hoy que estamos viviendo en esta no en el día de hoy tan tan difícil que que no sabemos por dónde pues creo que es que que lo que estamos viviendo es 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 esto de de no acercar a los niños no no enseñarlos no en la familia no es un es un caos pero que está dentro de la familia entonces fíjate en México tenemos mucho esto no que les brindamos pero tuviste un papá que te que te que te que te dijo no que te que te acercó a las artes marciales que es también es un arte también si lo maravilloso fue eso no que fue una invitación él tampoco jamás dijo no tienes que dedicarte a esto porque tu padre se dedicó a esto y lo tienes que hacer y y como como con esa sutileza que debemos de de acercarnos a los niños que padre lo proponía y pues bueno él es que también estudió educación especial y pues tenía este tacto lo tiene está saliendo todo tu todo tu entorno porque tú tenías tú venías a esto a ser un artista y ahora rapidísimo antes de que se me pase luego me de verdad estoy tan estoy tan tan interesada en lo tienes además un lenguaje que atrapa me encanta como lo dices viene del alma sabes nos estás narrando todas tus vivencias en esto así en una forma tan sencilla que bueno quisiéramos yo quisiera seguir platicando contigo dos horas tres horas pero bueno va a haber un taller en galería de los si lo va a haber ya empezó pues no empezaría ayer pero pues todavía falta que se conforme el grupo que entre necesitamos mínimo unos cinco sí sí claro y es que tampoco es que le hayamos hecho como tanta promoción pero pues es la idea es la idea también con con esta cuestión de que la galería comience nuevas dinámicas que se dé a conocer y y pues a mí me parece proyecto maravilloso lo de galería de los porque intenta buscando hacer un centro integral de de varias artes que sea multidisciplinario de hecho fue muy padre que que la clausura de esa exposición se hiciera de esa forma porque pues es la visión que tienen ¿no? que bueno participaron músicos participaron un baile de tango participaron sí por cierto este la obra pictórica sí su dueña este magnífica persona que ya estuvo aquí con nosotros María Ánguez y bueno pues estamos ahora fíjate este taller ay pues como me gustaría que 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 mucha gente lo aproveche de verdad pues estamos abiertos ahorita a a conformar el grupo y pues los que se interesen se acerquen ahí a la galería y les podrán dar los informes o o en mi página de Facebook sí por favor no este si nos dices cómo te podemos encontrar así como Tinko Salting Banky con con cast y pues está la página y está la 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 personal y pues sí en eso estamos trabajando ahora saber sin fin que es tu casa es tu casa Tinko y bueno y también nosotros estamos te digo igual en galería de los los miércoles nos reunimos a las 5 de la tarde 5 sur 506 y también vamos a este estamos en esto igual que tú buscando mover este este lugar porque como dices es una propuesta muy muy interesante sí me gustan mucho estos lugares en donde porque creo que el arte no de hecho creo que no está separado ni del hombre ni ningún otro oficio o profesión ni de la o sea creo que eso es uno de los mayores problemas que tenemos exactamente el separarnos el dividir el clasificar no 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 y entonces nos encerramos es más para mí es el camino sí y en el camino uno va aprendiendo uno va como como diógenes vamos recolectando muchas cosillas fíjate Tinko y a lo mejor como dices parecía que estuviera y no por eso tu tu taller este búsqueda de una gramática corporal sí que es precisamente lo que lo que me decía ¿no? o cómo comunicar con el cuerpo por eso este nombre ¿no? o sea de gramática como estas reglas o estos como tiene la semántica fíjate Tinko yo debería de estar yo debería ser la primera en entrar a tu no y viceversa que que también nosotros aprendemos de la poesía un montón porque es a partir de ahí Tinko y yo te voy a preguntar que es que es la mejor yo soy la que me me estoy nutriendo de ti hombre es que bueno pues muchísimas gracias Tinko por haber estado en otras voces ya eres parte de de otras voces muchísimas gracias me parece que que llegué también a un punto que que yo yo quería que estuviera que estuvieras aquí yo sabía que 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 tú precisamente tenías que estar aquí así es que te lo agradezco mucho has enriquecido mi mi trabajo y pues que nos queda más que decirles a quien nos escuchan y quien nos vaya a escuchar en alguna ocasión claro que lo hacemos desde el alma verdad y pues los invitamos a taller de de Tinko Saltimbanqui búsqueda de una gramática corporal Ricardo me 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 peregrina ay hasta te hace sentir extraño bueno pues hasta la próxima muchísimas gracias y vamos en búsqueda de nuestros artistas de nuestros creadores hasta luego muchas gracias gracias